El 23 de abril de 1994, murió el legendario maestro de orquesta colombiana, Lucho Bermúdez. La orquesta de Lucho Bermúdez será recordada por siempre con éxitos como Arturo García. Arturo, Arturo García, es un hombre bondadoso. Dina. Colombia, tierra querida. Sal si puedes. Aguardiente. Tolú. Carmen de Bolívar. En querido tierra de amores, hay luz y en sueños bajo su cielo. Cumbia Ambera. Cumbia, cumbia Ambera. Baila sabrosito la cumbia de mi tierra. Y muchas, muchas canciones del repertorio inagotable del legendario maestro Lucho Bermúdez. Recordado hoy en el día de su fallecimiento. No. ¡Gracias!